Sentimos muy complacidos de poder presentarles este libro, este monográfico de etnicidad para mostrar precisamente la etnicidad más arraigada en Europa y una de las más arraigadas en el mundo. Y esto es muy importante porque vamos a ver en qué se fundamenta ese arraigo y cuánta es su sin razón al día de hoy, puesto que acatan todo lo que se les va dando de parte del sistema, medidas implementadas, por ejemplo, en sanidad, medidas implementadas en justicia, aunque sean eminentemente delinquidores, pero van aceptando todo lo que es parte del sistema y ese es el arraigo que tienen. Pero no obstante que acatan todo lo del sistema, todo lo sistémico, mantienen unas costumbres idiosincrásicas que ninguna razón tienen de ser, puesto que la misma globalización, es decir, que acaten toda ley externa, incapacita de por sí sus leyes internas, esta etnia a la cual me refiero en este monográfico. Entonces, este monográfico es muy rico, cambia la vida, porque nos da una perspectiva totalmente nueva, bajo nuevas definiciones. Este libro de lo más vil de la tierra de Pedro Amador Gallardo es una definición que descarta el catálogo, porque el catálogo se da en el colonialismo, en el colonialismo imperialista, dícese militar, y en el colonialismo comercial, dícese el actual económico colonialismo que estamos viviendo hoy. Entonces, descarta este monólogo, este estudio, este método, descarta ambos catálogos, tanto el catálogo colonialista economista actual, como el colonialista imperial, porque ambos toman de un fracaso descriptivo, porque la ilustración aspiraba a que fuera descriptiva o descriptivo el método utilizado, pero realmente ese catálogo que nos enseñaron, no fue ni mucho menos un método descriptivo, porque tenía grandes lagunas, y no se basaba en definiciones, porque las definiciones las estamos dando ahora. ¿Quiénes? Pues jóvenes alrededor del mundo que venimos con sangre nueva, totalmente renovados en un espíritu nuevo. Las mayores cotas del relativismo cultural son dadas en la Biblia, pese a que lo que han estado enseñando desde el colonialismo imperialista y el colonialismo comercial es contrario a esto. Pero es así, las mayores cotas de relativismo cultural son dadas en la Biblia, y si no fíjense en la cita, por ejemplo, del apóstol cuando creía que ya no había muros entre los judíos y los gentiles, y había que trabajar para ello, para derribar esos muros de separación, entonces los discípulos, los apóstoles, creyeron en un mundo sin fronteras, con lo cual se adelantaron a este mundo actual totalmente globalizado, y que tiende, y que su futuro es a ser un mundo sin fronteras, por lo tanto, los discípulos eran visionarios, porque es que la Biblia en sí es un mosaico, de ahí viene Moisés, es un mosaico de culturas, entre ellas las cananitas, que es la génesis de toda cultura posterior basada en las costumbres vacuas de vaciadizos que sean, ¿verdad? De ahí tomaron de lo cananita, todas las costumbres actuales, idólatras, profanas, toman de ese cananismo perfectamente descrito en los libros de Moisés, y además Moisés también en ese mosaico rescató la genealogía más lograda de la historia, luego los genealogistas han querido retomar algo para justificar determinado tipo de linajes o élites, pero han fracasado rotundamente en comparación a lo que pudo y supo hacer Moisés en su tiempo con las genealogías, preguntando familia por familia, documentándose familia por familia desde los tiempos de la creación del mundo, una creación que por supuesto es difusionista y que descartaron por difusionista aquellas corrientes que se especificaron y se particularizaron y para perder de vista precisamente los universales y no poder aspirar a lo universal, cuando precisamente el momento presente nos exige volver a esos universales dado la globalización, dada la globalización, nos exige ir a buscar de nuevo los universales. Entonces, ahora el relativismo cultural, los primeros en no aplicarlos, en verdad, fueron los de estos primeros antropólogos que hablaron de sociedades primitivas, en base a qué les llamaban sociedades primitivas, y esto hasta el día de hoy, y estos que hablaban de sociedades primitivas se siguen estudiando hoy, con lo cual, de verdad que el antropologismo, la antropología queda manca totalmente, porque es etnocentrista occidental, que toma ni más ni menos que del Western, del psicoanálisis de Freud, para el análisis del yo y la manipulación de las masas, y de Nietzsche, ¿verdad? Entonces, es etnocéntrico, europeísta occidental. Las sociedades doctas herméticas que tomaron del funcionalismo y el estructuralismo, pues también fracasaron porque fueron desmentidas en tanto en cuanto, precisamente, vuelvo a lo mismo, renunciaron a los universales, y en esa renuncia los universales no pueden aspirar a un mundo sin fronteras, a un mundo en armonía, a un mundo sin enfermedad, sin muerte y sin violencia. Ellos mismos se cercenaron esa posibilidad. Y entonces, ese funcionalismo y estructuralismo fueron desmentidos por la enfermedad, la muerte, y la infraestructura también, porque la infraestructura extrae los fundamentos para la estructura, pero seca a la infraestructura que es la construcción por debajo. Esa construcción por debajo de la cual toma el funcionalismo o el estructuralismo es segregación, gueto, violencia, y de ahí va sacando, va sacando valores para remediar las situaciones que se van dando en esa infraestructura. Es decir, por un lado toma de ella y por otro lado la seca. Y entonces, pues no puede, no puede sacarla de ser infraestructura, con lo cual las clases sociales se mantienen, y el gueto se mantiene, y el loparia se mantiene y la segregación se mantiene. Entonces, no pueden aspirar a que la sociedad sea perfeccionada con los survivals, con los survivals que es tomando de cada cultura, nutriéndose de cada cultura anterior para alcanzar una perfección social. Aquí, en este libro de lo más vil de la Tierra, hecho por un estudiante de antropología como soy yo, bueno, pues he logrado, ya como estudiante de antropología, todavía no tengo la carrera, pero he logrado lo que aspira la antropología histórica, que es a definir el ser humano. Aquí, en este libro de lo más vil de la Tierra, defino al ser humano. Bueno, doy la definición, ya no es un catálogo, como nos catalogizaban los ilustrados, dando la foto y el nombre de la planta, del animal o de lo que sea, sino que ahora lo que hacemos es definir, y lo que estamos haciendo es definir, no solamente yo, sino cualquier joven que se dedique, por ejemplo, a los viajes con que dé solamente en la receta gastronómica de cada país, de más reseña, pues ya está trabajándole a las definiciones. Entonces, es apasionante, ¿verdad? Porque ahora, por ejemplo, una mujer que hable, una mujer en África, que hable de no echarle más azúcar añadido al cereal, está hablando una cosa vivencial, tangible y experiencial, de manera que ya no hay que leer una novela y hartarte de leer cosas sin contenido para extraer algo, sino que puedes extraer ya algo aplicable, empírico, in situ, a tiempo casi casi real, por medio de estos youtubers que están ayudando a esas definiciones. Entonces, ya digo, defino lo que es el ser humano en este libro, defino verdaderamente, de verdad que van a apasionarse si lo leen y si llega a sus manos y si consideran que deben comprarlo, aquí les voy a dejar el enlace, porque de verdad que es algo nuevo, es la definición del ser humano, lo que hemos estado esperando durante tanto tiempo para ese conocimiento, esa introspección que nos va a permitir validar ya el resto de la sociedad partiendo de lo interior, de lo interino. Y con esto no agoto ni mucho menos el campo, que este era el temor de los primeros antropólogos, de que alguien viniera con un conocimiento para ellos excesivo, o que al fin y al cabo ese conocimiento excesivo para ellos es una sabiduría que ellos no podían asumir, y creían que con eso se les iba a agotar el campo. No les agoto el campo, sino que inauguro una nueva forma de antropología basada en las definiciones.